Es una canción preciosa, que a mí me encanta. ¿La vas a cantar hoy? La voy a cantar hoy, pero ahora no. Ahora voy a cantar Nadie Más Que Tú. Nadie Más Que Tú. Y la canción que te voy a cantar puedes escribir más tarde. Vale, perfecto, cariño. Pues nada, ahora mismo Pingüistar con su canción Nadie Más Que Tú. ¡Es aplauso por el cabal! Tienes que subirla, sube la... No, no, en el micro hay una pestañita que para arriba. ¡Qué tonta soy, coño! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! La sexta. Noticias. La sexta tarde. Hola. La soledad es cómplice de la imaginación. Y la digo es que tú. La oscuridad se encierne sobre toda la ciudad ¿Qué va a ser de ti si yo no estoy allí? Cubriéndote, rezándote, abrazándote, ¿qué vas a hacer sin mí? La soledad es cómplice de la imaginación Y piensas que alguien más ocupa tu lugar Olvídalo y escúchame, mi vida solamente existes tú Y nadie más que tú Dime, sé que tienes miedo Deja de esos dedos Sabes que te quiero Que solo me interesas tú Y nadie más que tú Tú Nunca dudes ni un momento De mis sentimientos Te llevo muy dentro Y solo me interesas tú Tú Solo me interesas tú Y nadie más que tú Perdóname Si he vuelto a llegar tarde una vez más Ya sabes cómo soy La puntualidad No es típica No es lógica No es propia No es habitual en mí Sabes muy bien Que no tengo secretos para ti Ya Ya Deja de tener Deja de inventar Lo insólito Lo indomito En mi vida Solamente existes tú Tú Y nadie más que tú 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 Dime, sé que tienes miedo Deja de esos dedos Sabes que te quiero Que solo me interesas tú Tú Y nadie más que tú 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 Nunca dudes mi momento De mis sentimientos Te llevo muy dentro Y solo me interesas tú Tú Solo me interesas tú Y nadie más que tú Tú La soledad Es cómplice de la imaginación Y piensas que alguien más Ocupa tu lugar Olvídalo Y escúchame Mi vida solamente existes tú Y nadie más que tú Tú Dime, sé que tienes miedo Deja de esos dedos Sabes que te quiero, que solo me interesas tú Y nadie más que eres tú Nunca dudes mi momento, de mis sentimientos Te llevo muy dentro y solo me interesas tú Gracias Suscríbete a nuestro canal, cariño Suscríbete a nuestro canal